Y por lejos que yo esté yo no te olvido mi tierra Quisiera estar siempre en tu mar Te levantas y besas el mar con tu majestad Siempre serás pa' mí, alegre y sentimiento Y en tu calidad que ayer yo he podido contemplar todo tu interior Tu gente y tu progreso Es tu calor, es tu sabor, es mi currampa la que manda Ay, quiero yo rapao' porque estoy sofocado Es mi ciudad en la que yo siento el sol brillar con intensidad Eres lo que quiero, orgulloso estoy de haber nacido aquí Y en barranquilla vamos todos a almacenar Y en batalla y flores vamos todos a gozar Mi ciudad natal que es llena de esplendor Te llevo en mi corazón, barranquilla como te quiero Es tu calor, es tu sabor, es mi currampa la que manda Ay, quiero ser sofocado, dame mi rapao' En mi ciudad en la que yo siento el sol brillar con intensidad Eres lo que quiero, orgulloso estoy de haber nacido aquí Y por lejos que yo esté yo no te olvido Quisiera estar cerca del mar, muy cerquita de tu mar Y disfrutar la brisa fresca y arenosa Por tu calle bella navega Y trabaja bien bacano, yo lo hago bien, yo no me afano Y así vivo en libertad Del Caribe eres la bella, pongo al borralito de tierra Y la saballa natural Y por lejos que yo esté yo no te olvido mi tierra Quisiera estar siempre en tu mar Y ya, a la la Cooper Y ya, a la la objectiva Y ya, a la la